Buenos días, aquí tengo un poco de flash en la cara, es domingo 18 de octubre, toca pesarme ahora en ayunas para probar resultados de la dieta inversa, la semana pasada estaba el 63,600, en teoría debo mantenerme entre 63 y 64 kilos para que esto siga funcionando y nada, o sea que voy a despelotarme voy a ir a tomarme lo que se hace y ahora os cuento, a ver WESA WESA MOTHERFUCKERS FUXAS WRONG THESE NIGGAS MEN JAJA YOU KNOW WHAT'S A MEN OUTLAW PULL THE RAG OFF THE 64 GET ON SWITCH SHOW NIGGAS HOW THE SHIT GO THE GAME IS BACK THE AFTERMAN CHAIN IS GONE THE DEEDS IS CRONE THE FRAME IS BLANK FUNDARMO CLOSO Bueno, pues vamos al liao, el móvil pese a 500g ósea que a vähän bueno, ósea 500g bueno, ya quence una botada de u, dios miomehole 63,700, es decir 100g bueno... Sob importantes que ve no cal businesses Monte a secrecy y me daba como esos 3,800 entonces digo, esto que coño es ahora 100 gramos más dos buenos vasos de agua en la ayuna lo hago prácticamente a diario esto es deportivo te limpia el alma esto es tremendo, es muy bueno y además fría es porque me encanta mientras el tiempo lo permite, ni que le he gastado el miel lo prefiero, así que ya sabéis no voy a empezar el día lo obligación del día es peinarnos, ¿vale? o sea, es fundamental me llega el flequillo aquí, para ir cosas como anda entonces es un puto coñazo o sea, me peino rápido así cuando mira flash, y a tomar por culo bueno, paso a enseñaros los ingredientes de mi desayuno hoy es día de descanso ojo, de descanso, cuando me refiero a descanso o entrenamiento, me refiero pues a eso precisamente a mi entrenamiento así del día, ¿vale? hoy no entreno entonces es día de descanso pero eso no nos quita que haya que currar en fin, os muestro aquí los ingredientes, ¿vale? claros de huevo piña natural, ¿vale? siempre prefiero cortarla me la da 10 que bueno, que tienen unas 2 cuadrantes no muy aptos tiene aquí, a ver si se muestran a ver si esto enfoca ¿dónde están los ingredientes? vale uno de los ingredientes a ver si enfoca rambuesa, agua nada, no le da la gana, ¿no? bueno bueno, pues os lo digo yo, ¿vale? a la jarabe de sabor vitón ciclamato sódico y aspartamo ciclamato sódico y aspartamo mejor apartarlos de ellos pero bueno se trata de dieta flexible y no nos va a hacer daño, ¿vale? la botequilla de cagueti que utilizo 100% natural esta hace capital man y tal que se procesan en los supermercados normales no son muy... no convienen, ¿vale? cracker o pan guasa de centeno integral de Lidl, ¿vale? aquí el chocolate este que utilizo, ¿vale? que lo fundo y que bueno si tiene el chocolate que es más alto, ¿vale? lo que yo digo se trata de dieta flexible pero ve aquí el primer el chocolate matito que no está mal hay que tener cuidado porque es un poliolcol y los poliolcoles dan que quita y con las experimentaciones seguiremos de lo mismo, ¿vale? mi multivitamínico y cápsulas de omega 3, ¿vale? bueno, pues voy a voy a montar esto y ahora os cuento con vuestro que preguntéis que 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 como fundo el chocolate pues el chocolate es sencillo se coge se mete ya pesadito, ¿vale? se mete 10 segundos por arriba ahí lo tenemos, ¿vale? le damos la vuelta que para eso voy a coger un cuchillo la vuelta así que veis como queda con el cuchillo hostia esto ya está empezando a a a a a a a esto le metemos ahí otra vez y otro 10 segundos y nada ya está y lo tenemos que complicado es esto, tío o sea está acabando con una mano y con la otra y le metemos así y está totalmente derretido así que nada y esto se chupa luego obviamente pregunta por las tortillas, ¿no? que como salen así y tal pues nada mira así se maten las claras de huevo y aquí tengo la sartén ¿vale? que la pongo a fuego medio previamente calentada le he hecho aquí el aceite que en este caso utilizo aceite en el spray ¿vale? espalda bien el aceite le metemos aquí y nada le metemos aquí el tema o sea vamos a poner el protaco de clara lo colocamos y nada fuego muy lento ¿vale? si solo son claras de huevo pues es más lento si le metemos alguna ya podemos ponerle un poco más fuerte pero si no así que si no se nos va a tomar por culo nada la tapita importante ¿vale? porque se hace antes con los dos lados por igual y esta parte de la vuelta aquí paso una pequeña captura de cómo le doy la vuelta the fuck and shit dios como suenan los juegos de morgo ay que quema le metemos aquí esto y ¡hala! ha botado aquí ya soy un poco cerdil esto de cogerla con la mano pero bueno tengo las manos limpias y es que cuando eso lo declara me cuesta un poco más nada ahora os muestro el desayuno ya completo no podéis olvidar de lo que he hecho porque realmente era para para el pájaro ¿no? o sea para los pescados aquí tengo mi desayuno una espina unos piquitos buenos el quesito de este semicurado y una fectina ¡no! venga va aquí os muestro ya el desayuno ¿vale? o sea tenemos aquí un desayuno muy equilibrado las proteínas por un lado carbohidratos de asimilación rápida carbohidratos de asimilación lenta con el pan de centeno mermelada de frambuesa el chocolate y la peanut butter o la mantequilla de cacahuete os pasaré los ingredientes y los macros ¿vale? para que los veáis y los intentaré bueno aquí el multivitomínico y el mera 3 200 gramos de clave de huevo repasando 130 gramos de piña natural 30 gramos de pan guasa de centeno integral 40 gramos de mermelada frambuesa sin azúcar 10 gramos de chocolate con leche sin azúcar y 30 gramos de mantequilla de cacahuete y nada la piña es muy buena tiene una enzima digestiva ¿vale? que es muy buena comerla al principio ¿vale? yo de hecho la consumo antes de todo siempre que la consumo porque contiene una enzima digestiva que permite luego asimilar muchísimo mejor los nutrientes así que nada ahora quito por aquí todo esto le pego a los fotacos y le meto 40 filtros y a Instagram y a tope vamos a tope hostia voy a elaborar la receta que subí hace poco en Instagram que parece que también llama la atención que es una especie de salsa ticamasala pero fit ¿no? que tiene el truco bueno por aquí tengo 300 gramos de merluza 300 gramos de coliflor ya previamente hervida como habéis visto y nada aquí temate natural rallado que le he hecho cebolla en polvo ahí y remuevo bastante y aquí 100 gramos de recasón de albe 100 recasón 100 gramos desnatado ¿vale? que ahora os voy explicando primero hago esto a la plancha luego le meto la coliflor confitada lo remuevo bien y ya le tiro el tomate y luego el recasón por encima en la misma sartén ya apagada y la muevo bastante a ver si os puedo mostrar el proceso y si no pues ya os muestro el resultado directamente a tope hostia ¿cómo hago la coliflor en el popó? sencillo se pone la coliflor ¿vale? ahí con un poquito de agua o sea el agua está no cubre nada ¿veis? o sea prácticamente el tallo un poco no sé si se aprecia bien y ya está y se tapa así se conservan todos los nutrientes y los minerales y y esto queda de puta madre así así no nos cargamos el producto y lo dejamos ahí pues la coliflor unos 20 minutos dependiendo del vegetal pues tardará más o menos ahí se queda bueno vamos Alio tenemos la brucha aquí no vamos por fuego también la troceamos ok tranquilo aquí troceada reteebramos aquí la foie flower ahí cuida espina muy importante que no se le haya aquí le tengo la palito de pichada vale a la sartén aquí todo ok lo tengo muy mal dejequilla me sigo muy bien le tengo muy mal de juego ok y ahora aquí el cambio 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 ¿cómo suena aquí? ¿suena? ¿no? ¿me hay? ¿me hay? ¿me hay? ¿me hay? y nada así queda el platoncio ¿vale? como veis tiene una pinta espectacular y es una tica masala pues prácticamente totalmente fit así queda no sé si se apreciará la consistencia del queso el requesón es que queda muy bien lo utilizo mucho porque además es una opción muy buena ¿no? para darle esa consistencia de queso a los platos sin añadir demasiadas calorías y el sabor es tremendo así que nada a tope hostia con la cámara no sé muy bien qué le pasó así que paso a doblar esto un poco así por encima ¿no? así mal grabado bueno esta es la merienda ¿vale? pepino y bienvenida de cirola como veis y un bizcocho fit que en este caso me he hecho con claras de huevo al punto de nieve ya os enseñaré la receta si la queréis pues me la dejáis en los comentarios en otro vídeo es que así no sé si va a alargar la vida este vídeo ya lo he hecho con claras de huevo punto de nieve y proteína en polvo y bueno queda con esta consistencia aunque muchas veces me sale mejor esta es la peor vez que me ha salido de hecho si vais en instagram podéis ver mejor el bizcocho de este tipo que he hecho ¿vale? de todas maneras estaba igual de bueno no sé que nada me lo zampé igualmente como veréis ahora bueno aquí hago un poco el canelo ¿vale? explicando un poco las propiedades del bepino ¿vale? que sí que es alcalinizante es suficiente y es una buena fuente de vitaminas y minerales como digo aquí ¿no? para que lo supierais y nada aquí os muestro así el bizcochito como lo mojo y como lo gozo y como lo disfruto además voy en directo ¿no? pero bueno es lo que hay y estoy de nuevo bueno perdonad lo de antes ¿vale? que lo he tenido que doblar básicamente y poner el subtítulo porque no sé qué coño le pasa a un móvil ¿vale? os muestro lo que va a ser mi cena por aquí tenemos una empresa de salmón y meluza las compras mercadoras están muy bien están un poco altas en sal pero bueno se puede cuadrar perfectamente que son aguartilay atún atún-tún-tún bajo en sal berenjena y tomatuto cherry y nada ahora os enseño y os muestro la cena ¿vale? aquí lo tenéis ¿vale? pues esto es la hamburguesa los 300 gramos de berenjena tomatito cherry y aquí me he hecho un rollito con a ver si me enfoca ahí con el casete y al atún llueve como llueve hostia y nada no me la traéis y el multivitomínico y a tope hostia esto está más bueno de lo que parece gracias a todos los videos de Dios también este video se está alargando la hostia pero bueno como también hay mucha gente que que me pregunta como hago la la mousse esta helada que me hago así de proteica ¿no? así que fit fit pues mira os lo explico ¿vale? utilizó la ahora mismo estoy utilizando esta caseína es proteína en polvo realmente ¿vale? que está aquí en mi caso 30 gramos y nada esto se le echa agua así el fallo se va calculando uno va meneando hasta que vea la consistencia adecuada vale como veis todavía está muy granulado entonces hacemos lo siguiente aquí señora madre y ya está o sea va a quedar con esta consistencia ¿vale? como veis esto ni helado ni nutella ni polla ni agresión poca ¿vale? si le echáis más agua pues tendrá consistencia más líquida y si le echáis menos pues tendrá consistencia más sólida no tiene otra historia se mete el cojalador el cojalador no coño lo metemos en el frigorífico un par de horas tres, cuatro y después esta textura helado helado a tope bueno pues ya duchadito y ya recién preparada para acostarme ¿no? antes de acostarme siempre me gusta de siempre de toda la vida vamos siempre típico con la cama o sea algo dulce ¿no? antes de dormir así que es bueno como habéis visto antes ya me he hecho la mousse que me hago así bajita en calorías ¿no? o sea que voy variando la receta según el día ¿no? que he pasado a mostraros aquí el resultado ¿vale? esto no sé si se apreciera bien ahí a ver si enfoca bien y esta es la textura que adquiere ¿vale? esto está muy bueno chocolate vamos básicamente pues nada con esto acabamos el vídeo de hoy día de descanso ¿vale? os pondré los macros totales del día y tal para que los veáis y nada si te ha gustado el vídeo pues comenta suscríbete dale a like no sé enrrollate un poco ¿no? oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.